También estoy convencido que el gran reto, el gran reto es nuestro, del doctor Francisco Rojas y mío. Espero, espero tener la capacidad, la capacidad de convencerlas a ustedes y a todos los ciudadanos libres de Tuxtla Gutiérrez, que soy una opción viable. Ya basta, tenemos que participar, ya no vamos a permitir que nos sigan imponiendo presidentes municipales. Ese movimiento lo inició Don Eno, Carajo Sánchez, y quisiera hoy pedir un aplauso porque no está con nosotros en el programa de salud. Y lo acompañamos muchos con él, estuvimos en ese movimiento ciudadano, y empezó a cambiar la industria. Empezó en la ciudad con transparencia, con orden, con limpieza, eran las ciudades más iluminadas del sureste, acá los tracos del colegio de electricistas, y exactamente nos recuerdan como gobiernos que no pedíamos diezmos, gobiernos que decían que la sociedad participara en las decisiones, y se incluía en las obras a locales, o sea, empresarios, constructores, electricistas, deben 900 millones de pesos. Y eso va a ser un torito muy caliente que me voy a echar, pero tengo que entrar, alguien tiene que dar la cara, para poner orden en la ciudad, y en ese aspecto quiero decirles que no me voy a tentar el corazón, oiganlo bien, no me voy a tentar el corazón de meter a la cárcel a quien que le haya robado al pueblo de Tuxtla Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!